Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, lo primero mil disculpas porque tengo la voz, estoy con un súper proceso gripal y bueno, espero poder tener la energía para estar a la altura. Hoy he citado aquí a algunos de vosotros que os habéis inscrito al programa, al gratuito, aunque veo aquí algunos que están ya dentro de Manager Evolution, sobre todo para solventar dudas con respecto al programa ahora que estamos en el proceso de selección y que no sabemos cuándo será la próxima edición, posiblemente sea en meses y a fin de cuentas para que no dejes pasar este tren por una simple duda, que no te haya podido solucionar o que no te hayamos podido solventar. Así que, ¿alguno de vosotros habéis estado en el programa, en el gratuito, en el SER y Manager, donde hay tres vídeos con tres casos de Manager? ¿Lo habéis visto? A ver, levantadme ahí. ¿Lo habéis visto vosotros? Perfecto. Os recomiendo que, un segundo que siguen entrando más gente, os recomiendo que le echéis un ojo a ese programa porque realmente define muy bien el contexto en el que está el E-Manager hoy ante tanto cambio. Lo primero de verdad que me gustaría que supierais, lo primero que de verdad me encantaría que os dieseis cuenta y es que hay un 95% de la gente de la música, ya no solo artistas, sino personas que quieren vivir de la música, que van por un camino equivocado y jamás van a conseguir resultados. Entonces, lo que deberías pensar es, ¿qué quieres ser para este 2022? ¿Quieres seguir igual? ¿Quieres apelar a que venga un tercero con una varita mágica y te sitúe en el sitio? Ya te estás dando cuenta que eso al final no es una opción, ¿no? Es jugar un poco la lotería. Entonces, yo quiero que tú esto lo tengas en cuenta, barajes entre tus posibilidades, si esto te llama, te pellizca, ¿no? Por dentro el SER y Manager. Y antes de pasar a que me podáis preguntar, me gustaría dejar claro qué es un E-Manager, ¿no? Que ayer escribí un post sobre esto. Y bueno, un E-Manager es una persona que ayuda a proyectos musicales, ¿vale? De diferentes maneras, ¿no? La verdad es que el E-Manager puede dar servicios al mundo de la música de múltiples maneras. Pero básicamente lo que caracteriza al E-Manager es que no solo tiene un conocimiento de lo terrenal, como el Manager, sino que domina el territorio digital, porque hoy en día todo debe ser híbrido. Si no pensamos en un modelo híbrido, estamos perdidos en el mundo de la música. Entonces, el E-Manager tiene ese dominio, tiene ese control, tiene un ADN digital y esto le va a permitir, pues, por ejemplo, trabajar para su proyecto. Hay personas que son artistas y que quieren ser sus propios E-Managers. Ahí está el caso de Mark Coel, ¿vale? Que lo habéis visto. Pero es que Mark, aparte de ser artista y dar sus bolos, él se ha dado cuenta con el conocimiento adquirido en Manager Evolution que puede abarcar más, puede generar ingresos. Y actualmente está asesorando a varias compañías de discos. Tiene programas como Vocal Coach online y tiene, al fin de cuentas, cuatro o cinco vías de ingresos, ¿no? Para, entre otras cosas, poder vivir mejor, con más estabilidad y también para poder financiar su carrera musical, ¿vale? Entonces, ese es un perfil del E-Manager. Otra opción es, tú eres Manager y quieres actualizar tus conocimientos. Este programa es estupendísimo para ellos. Otra opción es, tienes una habilidad concreta, por ejemplo, de lo que hemos visto en el programa, Rafa Aguado es especialista en derechos, ¿vale? En temas legales. El que ha hecho adquirir el conocimiento de E-Manager y ahora se ha convertido en el especialista de derechos legales para el mundo de la música. Porque no solo ofrece ese asesoramiento en lo legal, sino que después te va más allá, ¿no? Y te trabaja con proyectos musicales, las estrategias, visibilidades, etcétera, etcétera. Si eres productor musical y adquieres el conocimiento de Manager Evolution, te conviertes en E-Manager, podrás no solo producir a los artistas, sino después dar ese valor añadido que te diferencia en el mercado, ¿vale? Que es algo más, bueno, alguno de los territorios que abordamos en el programa. ¿Ok? Entonces, quiero que penséis en esto, o sea, que se puede abarcar de diferentes maneras, esto lo trabajamos muy bien en el programa, para que tú detectes cuál es tu mejor punto de partida y hacia dónde quieres ir, ¿no? Y lo cierto es que cuando va pasando el programa tu mente se va abriendo y vas descubriendo hasta que sales y no tiene nada que ver la persona que ha entrado con la que ha salido si realmente has aplicado. Porque también, te voy a decir una cosa, no todo el mundo que entra en el programa sale y comienza a generar ingresos, no, no. Al final, curiosamente, los que aplican, los que se equivocan, los que ponen en práctica lo que les vamos mandando, son los que van consiguiendo poco a poco abrirse camino, ¿vale? Si esa actitud no la tienes, en este aspecto no hacemos magia. ¿Ok? Entonces, dicho esto, me encantaría hacer posible, pues, responder a algunas preguntas sobre el programa, ¿vale? Sobre Manager Evolution, que esta sesión está dedicada a ello, ¿vale? Así que, si tenéis alguna pregunta, me podéis levantar la mano o, si queréis, la podéis escribir en el chat y yo os la respondo, ¿ok? Vale, vale, vale. Decir también que el programa, el temario de esta edición lo hemos dividido en dos. Está muy, muy, muy enfocado a la gestión de proyectos musicales. Entonces, la primera parte es específicamente para que tú aprendas a gestionar proyectos musicales desde la marca artística, visibilidad, identificar la esencia, valores diferenciales, etcétera, etcétera, ¿vale? Campañas de publicidad para llegar a conquistar a públicos segmentados. Y la segunda parte está más orientada a la figura del e-manager, cómo tú puedes conseguir adentrarte en el mercado, desde qué punto te puedes posicionar, etcétera, etcétera, ¿ok? Luego, si queréis, comparto un poco el temario para que lo veáis. Pero ahora estamos aquí para responder, o sea, que si queréis, me podéis abrir micro directamente o me podéis escribir en el chat, estaré encantado de responderos, ¿ok? Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Buenos tardes? No me puedo creer que no tengáis ninguna duda, entonces, ¿para qué estáis aquí? Hola, hola. Venga, aquí estamos entre amigos, en familia, y de verdad que para mí es todo un placer preguntar aquello que tengáis en mente, ¿ok? Hola, hola, ¿se escucha? A ver, un momento, que creo que... Vale, lo podéis escribir en el chat, mientras yo voy a compartir el programa para que veáis. Un segundo. Este es el programa, o sea, estos son los temas que vamos a tocar, la semana uno, pues todo lo relacionado con la marca artística, para que tú aprendas a trabajar la marca artística con otros artistas, ¿no? La semana dos, identidad, la puesta a punto, cómo aterrizar todo ese concepto para que luego, cuando llegue la visibilidad, lo sepamos llevar a cabo desde la esencia del artista. El gran fallo de muchos es que cuando se pone delante de una cámara en Instagram, por ejemplo, pierden su esencia por la inseguridad, por el miedo al que dirán, el miedo a no ser aceptado, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego tenemos, en la semana tres, vemos, trabajamos la visibilidad, ¿ok? Y a esto he de deciros que en el mundo de la música la visibilidad es un campo demasiado abierto, no hay una estrategia que se pueda dar y que sirva para todo. Pero aquí lo que tratamos es que tú sepas cómo funciona todo el entramado de las redes sociales y cómo el público puede llegar a poner el foco en ti, ¿no? A partir de ahí vamos profundizando e iremos viendo sobre todo cómo posicionarte en Instagram, en TikTok y en YouTube, que son las tres plataformas más importantes para el artista. La semana cuatro empezamos con el lanzamiento de single. Estamos en la primera parte del programa, ¿vale? Recuerda, la primera parte es, te vamos a educar para que sepas cómo gestionar proyectos musicales. Entonces, en esta semana vamos a ver cómo lanzar los singles de esos artistas o de tu proyecto, ¿vale? O de los que en algún momento pongan el foco, o sea, depositen la confianza en ti. Luego, la semana cinco nos metemos de lleno en la publicidad, qué tipo de campañas poner en práctica para poder llegar a un público todavía mayor, pero un público que tenga muchísimas opciones de quedarse con nosotros. La semana seis vamos a tocar el tema de eventos, experiencias y conciertos, ¿vale? Lo que debes saber para enfocar bien un evento de este tipo, porque hoy en día hay un auténtico boom de conciertos y más con la pandemia, hay como muchas ganas, pero el público lo que quiere ahora mismo son cosas diferentes. Entonces, bueno, vamos a tratar eso desde ese punto de vista para que tú puedas llegar a enfocar bien ese tipo de eventos. Y luego la semana siete ya es el negocio, ¿no? ¿Cómo podemos, de dónde pueden llegar los ingresos de un artista y dónde podemos poner el foco? ¿Qué plan de negocio deberíamos activar para no depender únicamente de los conciertos y que llegue otra pandemia y nos deje bloqueados como ya pasó? ¿Vale? Luego entramos en el escenario número dos, por así decirlo, ¿vale? Donde ponemos el foco en la figura del e-manager, ¿ok? Tú como e-manager. Entonces, aquí trabajamos la mentalidad, porque sí que es importante. Al final, para el artista y para el e-manager, el aspecto mental es el 80% de las cosas que suceden. Mucho, mucho, mucho de los frenos tiene que ver con una mentalidad que no está lo suficientemente fuerte para, en los tiempos que corren, poder desarrollar el camino, ¿ok? Luego, aquí en esta segunda sesión, vamos a identificar el nicho de mercado tuyo según tu perfil. Ya he hablado, pues, que puede ser un perfil mix con una habilidad que tú ya tengas, como, por ejemplo, eres productor, eres abogado o eres psicólogo o una especialidad unida al e-manager. Puede ser el e-manager puro y duro, de persona que va a dar servicios a diferentes proyectos musicales o el artista que se convierte en e-manager, ¿vale? Todo eso lo identificamos aquí. Luego, trabajamos la marca, pero la marca no del artista, en este caso, del e-manager. Luego, el modelo de negocio, cómo diseñamos el modelo de negocio para comenzar a tener un mapa, una hoja de ruta clara y comenzar a generar ingresos, porque el e-manager, entre otras cuestiones, puede generar ingresos trabajando para cualquier proyecto del mundo. Imagínate el campo que tienes. Sobre todo para ello tienes que trabajar la visibilidad, sobre todo para ello tienes que aportar muchísimo valor y ahí entra el disparador mental de la reciprocidad, ¿no? Cuando tú aportas mucho, de manera natural, la gente te la va a devolver, sobre todo un porcentaje de ellos. Escenario de los contenidos, ¿no? Qué tipo de contenidos se puede aportar para que diseñes un plan acorde con cómo está hoy en día el mercado. Luego, eventos, ¿no? Qué tipo de acciones podría, como opción o obligada, el e-manager organizar para generar ingresos como e-manager. Y luego, un evento final donde los propios e-managers online van a ser los protagonistas, ¿vale? Bueno, pues las sesiones de la primera parte se van subiendo cada semana, ¿ok? Y cada 15 días hay una mentoría, perdón, hay una tutoría con nuestro tutor para responder. Y luego la segunda parte, que va a comenzar en febrero, es todo, todo íntegramente en directo. Las tutorías y las sesiones, ¿vale? Así que voy a ver si tenéis aquí alguna pregunta. Bueno, saludo a los que os habéis incorporado un poquito más tarde. ¿No se escucha? ¿Me estáis escuchando? Sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Tres preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva la capacitación? Sí, tres meses, aproximadamente tres meses. Sí que es cierto que yo voy modificando cosas. O sea, siempre voy incluyendo incluso más de lo que se pacta. Y bueno, dura entre tres y cuatro meses, ¿vale? Pero pongamos tres meses como punto de partida. ¿Ok? Si veo que hay alguna posibilidad de organizar una sesión con un superespecialista que os pueda aportar, eso lo metemos en el programa y tenemos esa masterclass en vivo, siempre que sea para enriquecer lo que ya estamos construyendo. ¿Vale? Y después, bueno, en cuanto a salidas, ya os he comentado, ¿no? Ahí hay, mira, ahí tengo, tenemos e-manager como Alex Dibage de Argentina, que es e-manager de corte clásico. O sea, es un manager que tiene a su artista, que este año, por cierto, ha estado nominado a los Grammys, y ha reciclado sus conocimientos. ¿Qué ha conseguido con eso? Pues abrir un poco más el foco y no solo trabajar para su artista, sino que dar servicios a compañías de Argentina. Después, hay e-managers que venden sus propios productos, crean un producto o una mentoría y la ofrecen a una comunidad. El caso de Giovanna Arce, que es una e-manager de Chile, que se ha fincado en Alemania. Y ella es artista, ella entró como artista para su propia carrera, pero ahora se le ha abierto la mente en ese aspecto y está trabajando con un perfil muy concreto para enseñarles, bueno, pues una temática muy interesante también para el mundo de la música. Luego tenemos las personas que tienen agencias y que integran todo el conocimiento del e-manager para revolucionar un poco y transformar ese conocimiento. Y lo dicho, la persona que tiene una habilidad y quiere fusionarla con el e-manager para ser diferente. Hoy en día, de verdad, es súper importante ser diferente en el mercado, de cualquier manera. Francesco, ábrete el micro, que creo que tienes ahí una pregunta. Sí, hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. A ver. ¿Me escuchas? ¿Francesco? ¿Hablas? Sí, hola. No. ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Le oís vosotros? ¿Sí? Sí. Un segundo, Francesco. Un segundo, que eso es, esto es de la mesa. A ver, me puedes hablar ahora, apriete el micro, Francesco. Hola, hola, ¿qué tal, Dani? ¿A ver? ¿Me escuchas? No, no te oigo. ¿Estás bien? Qué raro. Un segundo. Hola, hola. Uno, dos, tres. A ver, ¿ahora? Hola, hola. Hola, hola. Ninguno. Último intento. Hola, hola. Ahora sí, ahora te oigo por el ordenador, entonces me voy a quitar esto, Francesco. Encantado, ¿de dónde eres? Encantado, Dani. Saludos a todos acá de Argentina, de Salta, del norte de Argentina. Buenísimo. Bueno, hace tiempo que te sigo y yo, bueno, ya he adquirido uno de los productos, que es el Bootcamp. Realmente, hace unas semanas, yo no lo había visto a esto de mi manager, en la oferta, y se me han empezado a comprar las dos cosas ahora. Mi pregunta, imagínate, estamos en Argentina, el precio que vos lanzas, nosotros tenemos un impuesto del 65% por cosas importadas. La pregunta es, si hay forma, hay forma de pagarlo para evitar el impuesto, ese de Argentina, de Argentina, que es un 65% más, y la otra es, ¿cuándo lo van a relanzar de nuevo? Porque se me hace pesado pagar dos cursos, todavía no pagué el Bootcamp, o sea, lo pagué con tarjeta, ya me va a llegar el resumen, y quisiera saber, yo estoy interesado en este de mi manager. Vale, a ver, he tenido alumnos de Argentina, y sí que Adrián, por ejemplo, que es un chico de la Patagonia, consiguió que el gobierno argentino le devolviese esa gran parte de esos impuestos. Yo desde aquí no podemos hacer nada, ¿no?, en ese aspecto, porque la plataforma en este caso en la que nosotros alojamos y se genera el ingreso se llama Hotmart, que muchos de vosotros conocéis, eso es una plataforma afincada en Brasil y en Holanda, y tienen sus normas en base a la Unión Europea y demás. Entonces, lo que sí sé es que este Adrián argentino logró que se le devolvieran esos impuestos y te podríamos, en todo caso, poner en contacto con él para que te explicase cómo lo hizo, pero hay una forma que eso te lo devuelve el gobierno, ¿vale? Y después, con respecto a la otra pregunta, no sabemos. Vamos a tardar en lanzar, porque el año que viene voy a estar haciendo varios eventos en vivo en diferentes puntos, espero que no solo en España. mi idea es ir a Miami, Argentina y México, de momento, si el virus lo permite. No solo presentar el libro, sino que ofrecer allí eventos en vivo. Entonces, voy a poner el foco, y sobre todo también porque empiezo a trabajar con proyectos con artistas muy importantes, y es un poco a lo que voy a dedicar el 2022, a esta edición de Manager Evolution y esos proyectos. No sabría decirte, sinceramente, si el año que viene, si en este 2022 va a haber una edición de E-Manager, amigo, ¿vale? Perfecto, Gaby, perfecto. Francesco, no, te iba a decir, si tú quieres que te ponga en contacto, es que no sabría cómo... Me puedes escribir un email, ¿vale? A soporte arroba musicalizacondocetas.com, y ahí me lo recuerdas, y bueno, alguien de mi equipo me lo va a pasar, aunque es importante, y yo trato de pasarte lo que me han comentado, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. ¿Tenías otra pregunta más? No, bueno, y si hay posibilidad, yo el Bootcamp, por razón de tiempo, todavía no lo he logrado ver en mucho contenido, si hay posibilidad de cambiarlo por el E-Manager. Eso lo hablamos, ¿vale? Bueno. Eso lo hablamos. O sea, yo en ese aspecto, si puedo dar facilidades más allá de las que están implementadas, lo hago. O sea, para mí importante es que tú tengas predisposición, pero si tú vas y te ves con opciones de entrar y quieres entrar, a la persona que te atienda, recordad que el programa, para acceder, lo primero que tenéis que hacer es reservar reunión con nuestro tutor, con Luis. Ahí hay que abonar 50 euros, pero eso se reembolsa, ¿vale? Eso es simplemente para adquirir compromiso, ¿no? Para que no perdamos el tiempo en que si luego no aparece, aparece. Ahí se solventan todas las dudas, se te va a explicar todo más al detalle. Vamos a ver también cuál es tu predisposición, porque hay gente que vemos que no tienen esa… que sabemos o percibimos que no le van a sacar provecho y los invitamos a no entrar, ¿no? Entonces, en esa reunión no arriesgáis nada. Y mi recomendación es que si simplemente os separa alguna duda que otra, que yo aquí no te pueda solventar, que accedáis a esa sesión, ¿vale? Y ahí Luis sí que va a tratar de buscar. Entonces, ahí Francesco, a Luis es al que le tienes que decir esto, le dices que hablaste conmigo y a Luis conectará conmigo y vemos cómo hacemos eso, ¿vale? Pero sí. Perfecto, Dani. Igual me interesan todos los productos que vos estás ofreciendo, pero bueno, uno no puede con todo tampoco. Está claro. La diferencia de Manager Evolution es que esto es una profesión, de verdad. No quiero que veáis esto como un curso, como esto es una profesión, que si os lo tomáis en serio, os puede abrir campo en la música y puede, ya con lo que sabéis o no, seguro que tenéis habilidades que os van a ayudar, se van a complementar bien con esto, con esta faceta, pero de lo que os puedo asegurar es de la salida que hay en el mercado. O sea, si yo hiciera una encuesta entre los artistas que conozco de medio nivel, ya no digo el que empieza, ¿vale? Porque sí que el que empieza hay muchos que no tienen, o sea, no se lo toman en serio, son personas que, bueno, se creen que ser artistas es subir canciones a Spotify y subirlas a su canal de Instagram y ahí tú eres una empresa, el artista se tiene que ver con una empresa, tú tienes que invertir en tu proyecto, tú tienes que estar constantemente adquiriendo conocimiento para saber y entender de qué va este negocio, de qué va este mercado. Si yo hiciera una encuesta entre, no sé, los muchos artistas que tengo en mi comunidad, os puedo asegurar que un altísimo porcentaje me diría que necesito un e-manager. Poneros, aquí hay artistas, muchos de vosotros, vosotras sois artistas. ¿Y por qué necesito un e-manager? Porque hay muchos artistas que no están dispuestos o dispuestas a asumir esa fase, ¿no?, donde tiene que llevar a cabo una serie de multitareas que van más allá de la parcela creativa. Pero eso sí, no se dan cuenta que nadie va a poner el foco en ese artista si el artista ya no consigue despegar, por lo tanto es la pescadilla que se muerde a la cola. Hay artistas y dicen, no, yo espero que venga un e-manager, yo no quiero trabajar las redes, yo no quiero trabajar marcas, yo no quiero trabajar estrategias de nada, porque yo soy artista. Vale, si tú no tienes visibilidad, si no me demuestras que tu proyecto ya está siendo reconocido por el público, te puedo asegurar que nadie va a querer trabajar contigo, a no ser que tú cojas a un e-manager y le pagues por sus servicios de manera temporal, que eso es, por supuesto, es una opción. Todos los e-managers que menciono trabajan dando servicios, la mayoría no trabajan con compromisos largos, a no ser que vea que es un artista que ya tiene bastante trayectoria y que le interesa. Bueno, chicos, espero haberos respondido. Venga, ¿alguna pregunta más? Os he dejado el enlace en el chat para… Vale, ahí sigue entrando Carlos, ¿qué tal? Bueno, saluda a Mónica, a los que os estáis incorporando. Bueno, decía Mónica que cuando cierran las inscripciones, las inscripciones cierran en enero, lo que no te puedo decir ahora mismo es el día. Juraría que era entre el 15 y el 20 de enero, ¿vale? Entre el 15 y el 20 de enero. Y después también os voy a dar… Mira, voy a compartir con vosotros de nuevo pantalla, porque os voy a dar una facilidad más. Sabéis que valoro mucho a las personas que, bueno, me demuestran. Si estáis aquí es porque de alguna manera sois inquietos, no estáis esperando que llegue David Copperfield con la varita mágica. Que yo a ese tipo de personas las respeto mucho, pero yo no las necesito. No es el público al que me quiero dirigir. Yo quiero gente que le muerda un poco el espíritu y que tenga ganas. Porque, de verdad, todo parte de eso, de la mentalidad. Entonces, vale, estáis viendo esto. Fijaos, esto es lo que os vais a llevar en esta edición de Manager Evolution. En todas vamos modificando contenidos. Todo el contenido es 100% actualizado. Y esto es lo que os lleváis en esta quinta y especialísima edición. Primero, todo el contenido de Manager Evolution, que tiene un valor de 1.590 euros. Y después unos bonus que, de verdad, son oro puro. El bonus 1, cómo impactar en YouTube, valorado en 390 euros. El bonus número 2, mentalidad de tiburón, valorado en 500 euros, con Juan Carlos Castro. El bonus número 3, varias masterclases de referentes de la música, como Juan Carlos Chávez, que ha sido Manager de Alejandro Sán. A mi buen día, también con Alejandro Sán, ha sido Jefa de Productos en varias giras mundiales. Banaco, que es el gran especialista en acciones de crowdfunding, que es una excelente herramienta y estrategia para generar ingresos. Iván Tagua, que trabaja para Universal Music, con artistas como Bisbal, Melendi, etcétera, etcétera. Y que nos explica cómo generar ingresos con las obras de autor, etcétera, etcétera. Esto está valorado en 1.200 euros. Y el bonus número 4, que son las mejores sesiones de las tres ediciones del Congreso Online que yo organicé hace años, Vivir de la Música, valorado en 900 euros. Todo esto tiene un valor de 4.580 euros. Y para vosotros se os queda en 1.590 euros. Ahora a mí me gustaría, de verdad, que pensarais... O sea, al final esto va de la... Perdonad, los que os habéis incorporado antes, estoy con un proceso gripal y he salido de la cama, me he duchado con agua fría para estar aquí con vosotros, pero bueno, tengo la voz y la garganta y el constipado que me está matando, pero estoy bien. Entonces, me encantaría de verdad que hicierais una reflexión, ¿no? Al final el dinero es una moneda de cambio que va y que viene. Hay personas que cogen el dinero y quieren guardarlo. La vida va pasando, va pasando, el dinero se guarda, ¿no? Y al final bloquean muchas circunstancias para que sucedan cosas. Hay otras personas que tienen una relación bastante buena con el dinero y es, esto es una moneda de cambio, lo que hay que saber es dónde colocar y situar el dinero para recibir lo que yo necesito para llegar de un punto A, pasar de un punto A a un punto B. Entonces, en este caso sí que yo, por ejemplo, cuando invierto muchísimo en conocimiento, hago muchos ejercicios de, primero, ¿qué es lo peor que me puede pasar si yo, en este caso, invierto en este programa y qué es lo mejor, ¿vale? Y yo evalúo esos dos posibles escenarios, ¿no? Pero después, 1.500 euros. 1.500 euros es lo que cuesta grabar, por lo menos en España, un buen videoclip. Bueno, vamos a poner, porque ahí ya han tirado mucho los precios, que se mueve entre los 900 y 1.000 euros. El 70%, 60% de lo que cuesta el programa se lo gasta un artista en un videoclip, que es como la pescadilla también que se muerde la cola porque ese videoclip carece de estrategia, de comunidad y no llega a ninguna parte. Pero parece que eso no cuesta. Invertir en un videoclip no cuesta tanto como invertir en formarte en esta nueva realidad de la música. ¿Cuánto costaría montar un home studio normal? Muy normal. Simplemente el portátil, si te compras un MacBook, estamos ya con el precio del programa. Entonces, esto es lo que tenéis que barajar. Realmente, ¿qué prioridad tiene para vosotros el hacer carrera en la música en los próximos años con un concepto actual o dejar pasar y seguir, ¿no? Entonces, lo que os iba a decir, os voy a dar estas facilidades. Lo podéis, los que accedáis ahora, abonar en seis plazos de 310 euros, en tres plazos de 570 o en un plazo de 1590. Pero para vosotros solamente, los que entréis ahora, voy a abrir la opción de ocho plazos, que esto no lo hacemos, ¿vale? No lo hacemos nunca. Entonces, ocho plazos de 220 euros. Esto es mi compromiso para que tú tengas acceso a esta formación cualificada. Han pasado ya más de 800, más de 400 managers y podría estar aburriendo de casos, de cosas que están consiguiendo en una época mala. Y ahora entramos de nuevo en la quinta o la sexta ola. Yo ya he perdido el control, pero todavía no nos damos cuenta. Parece que no aprendemos de lo que hemos pasado, ¿no? Y el otro día para que, bueno, hice un evento en Madrid presencial donde metía a varias personas importantes del mundo de la música. Me reuní con 30 representantes importantes y ellos son los que peor lo han pasado porque son personas que facturan mucho dinero y que con la pandemia vieron cómo toda su facturación se caía, ¿no? Entonces, ahí hicimos un trabajo de mentalidad muy fuerte para que ellos no volviesen a estar en la misma situación que antes. O sea, no porque ahora nos estemos vacunando vamos a volver al escenario anterior. Todo ha cambiado. Entramos en un nuevo contexto. Hay nuevas reglas, hay nuevas piezas. Entonces, es demasiado arriesgado, demasiado arriesgado el que en este caso tú te mantengas en la misma posición que antes, esperando que todo vuelva a ser como antes. De hecho, posiblemente antes tampoco es que te fuese bien, ¿no? No lo sé, tendría que ver cada caso. Pero esto de verdad tiene que... Yo estoy constantemente reciclando mis conocimientos. Y ahora estoy precisamente en esa fase, ¿no? De hacer cosas nuevas porque hay una historia que yo les expliqué a ellos. Voy a ver un momento si aquí veis la pizarra. Voy un momento a ponerme la vista grande. Vosotros me veis en grande, ¿verdad? Sí, ¿no? Mira, voy a dibujar simplemente esto. Vale, yo creo que me veis más o menos. Pero hay una... A ver si puedo estirar el micro. Espero que no se me corte la cámara. Ok. En el mundo empresarial, ¿vale? Esto es una S, ¿no? Y esto lo explican las personas que triunfan en la vida en cualquier ámbito. Lo que hacen es, cuando están aquí, cuando están en la parte alta de la S con un proyecto, cuando les va bien, ya están iniciando otro proceso, otra S. Ya están creando otra S. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que no podemos hacer es entrar en caída libre y ahí querer tomar acción. Si lo hacemos ahí, lo que va a pasar es que vamos a tener que atravesar un desierto porque todo requiere buen tiempo. Entonces, mi consejo, cuando estéis aquí y estéis bien y os vaya bien la cosa en cualquier ámbito, aquí tenéis ya que estar iniciando el plan que os va a garantizar o que os debe dar el próximo año, los frutos o en los próximos años. Esto es algo que hoy, hoy que todo está cambiando a una velocidad de vértigo, de verdad, llevadlo a cabo porque no os vais a arrepentir. Yo, en este caso, estoy en mi mejor momento de mis cinco años de emprendimiento desde que salí de la radio. Pero yo estoy ya trabajando en otro proyecto con artistas importantes, como os he contado, y seguiré, por supuesto, con la propuesta que tengo actualmente hasta que en algún momento tenga prioridad esta nueva S que comienza a nacer. Importante que lo tengáis en cuenta. Voy a ver el chat. Sí, sí, sí. Sí, dice zanahoria rallada miel. Sí, sí. Eso me lo han recomendado y lo voy a hacer. Gracias. Dani, no sé si me escuchas. Sí. ¿Qué tal? Bueno, soy el doctor de Cáceres. Mira, yo agradecerte. Yo, más que en el tema de entrar y de ver, yo te seguí y gracias a ti he resuelto la duda que tenía, ¿no? Mi hijo tiene 14 años, está despuntando ahora en el tema del freestyle aquí en Extremadura. Tiene su primer contrato como profesional, pero él compone y tal. Entonces, yo, mi inquietud era un poquito, pues, antes de conocerte, ver que esto de la industria había cambiado. Entonces, un poquito seguirte y ver, fue a través de la red cuando te encontré. Bueno, pues, gracias a ti he encontrado a Marco, ¿vale? He tenido ya una primera entrevista con él. Entonces, ya que me habías remitido a esta reunión, primero quería agradecértelo. Segundo, porque para mi proyecto, dijéramos que estamos como pensando en mucho. Yo me he embarcado en una historia todavía más grande, con lo cual para mí empezar a otra ahora es muy complicado, pero sí quería, dijéramos, agradecerte que gracias a tu vídeo, que me has abierto mucho la mente, he conocido a Marc, y ya que estás exponiendo, pues, decirte en mi propia experiencia lo que a mí me ha demostrado Marc. Marc a mí me ha demostrado que, bueno, va a educarle para que el sueño de mi hijo se haga realidad. Me va a posicionar al niño en redes sociales, va a trabajar el tema de las letras con él, y, en definitiva, bueno, pues, va a hacer un 360. Con lo cual, quería conectarme primero, porque voy a seguir siguiéndote, porque me parece súper interesante la mentalidad y próximamente, lógico, a lo mismo si hago algún curso porque me va a valer también. Pero, sobre todo, por darte la experiencia desde muy temprana, por la reunión que he tenido y por la ejecutiva que él me ha planteado, porque creo que las personas que ahora mismo están aquí, pues, bueno, pues también puede ser un referente que vean que, bueno, porque diversificar o aunar las posibles exploraciones dentro de su perfil a lo que pueden exportar en este mundo o como e-manager, pues, pueden ser muy interesantes. Darte las gracias y quería simplemente, bueno, pues, dar esa pincelada también, pues, como contrafavor a tu ayuda. Gracias, gracias, Óscar. Sí, Marco, él es e-manager y, además, ha sido tutor de mi programa. O sea, excelente. Y veis cómo ya ellos están trabajando y Marco, él está con proyectos de diferentes lugares del mundo y trabajando desde casa. El e-manager tiene muchas cosas buenas, ¿no? Lo primero es que no requiere de estructura. O sea, una de las cosas es, oye, ¿tengo que montar una oficina? No, yo trabajo desde casa y, bueno, no voy a hablar de lo que he podido generar o no, pero en mi caso, con mi modelo de negocio, he llegado a superar en tres años siete cifras. Pero es lo de menos. Lo que quiero es que veáis es que esto no es humo lo que se vende, esto no es mensajes vacíos, sino que es que hay un nuevo modelo, un nuevo tejido y hay nuevas fórmulas para generar ingresos. Entonces, a ti, ¿cuánta gente habrá en Chile, en México, en Colombia, en Estados Unidos de habla hispana, en España, que quisieran ahora mismo tener a una persona con conocimiento como e-manager? Es cuestión de que tú sepas llegar a ellos y ofrecerles ese producto, que es un poco lo que enseñamos. Así que, muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras y por compartirlo. Bueno, al final, ahora, cuando terminemos, os voy a, como prometí, os voy a dar una pequeña estrategia para los que ya lleváis o manejáis proyectos artísticos, para que podáis meter a cien personas en un concierto, por supuesto, siempre que el producto sea aceptado por el público. A ver si... Venga, tenéis alguna otra pregunta. El enlace para acceder al proceso, y os lo digo, no arriesgáis absolutamente nada. Ahí Luis os va a atender. Luis es un tutor y es in-manager, y es excepcional. Y esos 50 euros que se piden al acceder al proceso de selección, se reembolsan justamente después, ¿vale? También comentaros que tenéis 15 días de garantía. O sea, que una vez que accedáis al programa, tenéis 15 días desde el momento en el que activáis vuestra plaza. Y que, bueno, ya estamos configurando el grupo, ya estamos creando, y hay gente de diferentes países, como siempre, diversidad de culturas. Ahí hay algo también que es muy importante, y es que se crea comunidad, se crea alianzas muy enriquecedoras con otros colegas del sector. Y, mira, hablando de Argentina, ahí está Germán Rizo, que es un in-manager de, no sé si de la segunda o tercera edición, y Germán contaba el otro día en una charla que hice en Clubhouse con ocho in-managers, bueno, que estaba trabajando para productos, proyectos de Estados Unidos, para proyectos casi todos de fuera de Argentina. Y eso es maravilloso. O sea, eso es maravilloso. El poder no depender de una ciudad concreta, de una zona geográfica concreta. Así que, bueno, chicos, ¿tenéis alguna pregunta más sobre el programa? Dani, ¿me oye? ¿Se me oye? Hola, ¿qué tal, Dani? Pues mira, igualmente, mis dudas son, la verdad es que me parece muy interesante todo el programa, porque, bueno, yo, como veis, tengo mi home studio y, bueno, pues estoy intentando sacar cabeza como productor musical. Soy músico desde hace mucho tiempo y tengo un montón de canciones en el ordenador y me he perdido a la hora de sacarlas a internet y promocionarlas, con lo cual lo veo bastante interesante. Este enlace que has puesto en el chat, al salir de la reunión, ¿se pierde o dónde podemos verlo? Sí, copiarlo, recomiendo que lo copiéis. Es que ahora tengo el móvil aquí, bueno, ahora intentaré antes de cerrar copiarlo, ¿vale? Es que no os tengo identificado para poderos mandar un email solamente a vosotros. Vale, yo quería comentarte que también estoy en la membresía esta que tienes, que no me acuerdo el nombre, que te he hecho una pregunta hace poquito, ¿sabes? Y bueno, y también compré el buscan hace nada y entonces está todo tan reciente que no me ha dado tiempo a verlo. Entonces, como ha preguntado antes Francesco, ¿se podría, si entro en el curso, porque me imagino que material será parecido o de lo que sea? Bueno, parecido no. No. Es complementario, ¿eh? Una cosa sirve a la otra, pero digamos que Manager Evolution es ahora mismo mi programa más top, más completo en todos los aspectos, ¿no? Es una profesión. Speed Stage son personas que se están iniciando y quieren, sobre todo, orientar y controlar más el tema de la visibilidad, que la visibilidad es importantísima. Y la buscan son tres puntos y tres aspectos importantísimos también, es un complemento muy interesante. Claro, mi duda es que, bueno, pues aparte tengo el trabajo y entonces meter demasiada comida en el plato, a lo mejor no lo dijero bien, ¿no? Entonces, no sé qué hacer, si seguís con lo que tengo o... Bueno, yo te recomiendo que eso, cuando entréis a hablar con uno de los tutores nuestros, ahí yo hablaré con él y se lo diré con respecto a la Bootcamp. Yo lo de Speed Stage, ahí no puedo hacer nada, pues aparte recomiendo, es una mensualidad, lo que tenéis es una recurrencia y es que ahí una vez que salgas ya ese precio no se te respeta y seguro que has entrado con algún precio muy ofertado. Entonces, aparte que siempre se van actualizando los contenidos. Bueno, pero con respecto a la Bulcán, no te preocupes, que hablo yo con Luis para ti y para Francesco daros una opción, ¿vale? Y que podáis en este caso optar a coger una plaza en Manager. Pero cuando, o sea, intenta quedarte, abre la pestaña en algún lado, de todas formas ese curso, ese programa está en mi biografía, en mi biografía de Instagram, en mi perfil de Instagram, el enlace que hay te lleva a un curso gratuito y ahí ya hay botones en ese enlace para acceder al proceso de selección, ¿vale? Vale. Ok, gracias, Dani. Estupendo, Moï. Y bueno, con respecto a que esto también es importante, fijaos, Moï ha dicho que es productor, que tiene canciones y, joder, puede tener talento, puede ser un buen productor, un excelente compositor, y no lo dudo, pero hoy en día, como él, hay muchos productores y no encuentran la luz. ¿Por qué? Tengo yo amigos productores que han trabajado con artistas importantes que me están diciendo no me llega al trabajo, porque ahora parece que todo el mundo tiene su maquinita, todo el mundo se produce sus cositas, todo el mundo ve cuatro vídeos y aprende a hacer cosas, y la calidad, digamos, general de las producciones no profesionales han bajado mucho en ese aspecto. Entonces, en tu caso, Moï, ¿qué te puede aportar el programa Manager Evolution partiendo de donde estás, para que ese punto de partida no caiga en saco roto? Pues ofrecerle a la persona que caiga en tus manos la opción de que le vas a producir, incluso le puedes aportar a la canción o no, si va con él, con su estilo, y después ofrecerle otro tipo de servicio adicional para, por ejemplo, ayudarle a trabajar la marca personal, la estrategia de lanzamiento de single, cosas que vas a aprender en Manager Evolution. De esta manera, te estás diferenciando del resto de productores que configuran un océano rojo, donde todo está saturado, donde todos ofrecen lo mismo, donde nadie destaca, incluso los buenos no destacan, y estás lo que ha hecho Rafa Aguado, ¿vale? Decía, tío, yo soy un especialista en derechos legales, pero como eso hay miles, y lo que estoy haciendo es, bueno, no avanzo, sí, estoy todo el día ocupado, mi tiempo ya no da para más, y no avanzo. ¿Qué ha hecho él? Integrar el conocimiento de Manager Evolution en ese perfil para presentarse con una oferta al público que no hace nadie, que es, soy un especialista en derechos legales para el nicho de la música. Y a partir de ahí, él te ofrece no solo el tema legal, sino que luego tiene una serie de complementos que hace que esa persona confíe en él para todo lo demás. Y le lleva la estrategia, el trabajo de la visibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, tenlo en cuenta, ¿vale? Porque es interesante. Dani, yo, por ejemplo, me desempeñé estos últimos tres años como Manager, bueno, soy músico también, y bueno, me viene como anillo al dedo lo de e-Manager, porque sé toda la temática que vos venís diciendo, y entiendo todos los contenidos que vos dabas, porque yo también estoy en la parte de Recursos Humanos, igual otro día hablabas de la pirámide de Maslow y las necesidades que tiene cada persona, y me resirve como un e-Manager y músico para agarrar a algún artista, incluso para mí, y agarrarlo de la parte de Recursos Humanos. Aparte, estoy en el área de Gastronomía también, para asesorarlo a que los músicos coman bien, porque no comen realmente bien. Ahí, en algún momento, yo hice un curso con Que en Paz Descanse, con Armando Manzanero, el maestro Armando Manzanero, y él decía que los músicos no comen bien, incluso él tuvo que aprender cocina rápida, express, y bueno, él contaba cómo hacer los gnocchis de una forma rápida para los músicos, digamos. Así que la alimentación es importante y la parte de Recursos Humanos. Buenísimo. O sea, fijaos que entramos en una era en la música que cuanto más te superespecialices, más opciones vas a tener de liderar un mercado. Ya no vale, soy manager, soy productor, soy compositor, soy... Cuanto más acotado sea tu territorio, mejor vas a vivir. Te lo puedo garantizar. O sea, te puedes dirigir a todo el mundo, pero el mundo necesita un mensaje directo hacia él. Y si tú le hablas, como un especialista en la música, en el tema de los recursos humanos o de la alimentación, evidentemente le estás hablando en su lenguaje a una persona que sabes perfectamente quién es, ¿no? Por lo tanto, habrá muchas más opciones y posibilidades de que esa persona vea cubierto un deseo que tiene, que eres tú el encargado de dárselo y de ponérselo en bandeja. Cuando los mensajes son abiertos, y esto también sirve para el artista en sí, cuando tú das un mensaje abierto, carece de identidad y carece de sentido. Es como si te perdieras en un laberinto lleno de ratones buscando quesos, pero nadie sabe dónde está, ¿no? Vas un poco dando palos de ciego. Muchas gracias. Te agradezco mucho por el contenido, por los consejos. Y, bueno, te sigo, te estaré siguiendo. Estupendo. Gracias a ti, Francesco. Gracias a ti. Venga, chicos. ¿Qué duda más tenéis con respecto al programa? Por cierto, todo el contenido del programa queda grabado de por vida, ¿vale? Lo podéis, y podéis acceder, podéis consumirlo. Esas sesiones en vivo se graban y a las horas está ya arriba en la plataforma privada para que la podáis ver cuantas veces queráis. Hay un grupo privado, perdón, donde estamos nosotros, tutor y el resto de compañeros, para que os relacionéis, para que compartáis vuestros avances. Nuestra obsesión cada vez más es el acompañamiento, o sea, daros un orden de las cosas y el acompañamiento, ¿vale? Que no os sintáis solos. Pero vuelvo a decir que en todo esto hay cosas que yo me veo incapaz de controlar y es cuando alguien entra y su actitud es completamente pasiva. No tengo tiempo, no tengo... Y al final vamos echando la culpa y vamos aparcando, aparcando, aparcando. Pasa el programa, tienes una saturación de contenidos y no sabes por dónde meterle mano. Por eso hacemos mucho hincapié en el tema de la mentalidad y sobre todo que desde el principio tú vayas aplicando y te vayas equivocando. Nos encanta la gente que... Somos amantes de las equivocaciones, la gente que se equivoca mucho. Esas son las personas que luego aprenden más. Y al final del programa haremos un evento en vivo donde los e-managers serán los protagonistas para que, bueno, también eso... Trabajamos mucho la autoestima, la confianza y que todo lo que podamos... Lo que el... contenido que te llevas lo puedas implementar y que no te frene ningún tipo de miedos que de verdad que es el enemigo de la mayoría de la gente de la música. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Hola, Dani. No sé si me oyes. Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de conocerte. Un saludo a todos los del grupo. Igualmente. Perdón, que el otro día había una reunión que quería haberme metido y no pude porque tenía concierto justo ese día y me pilló... Vi el mail cuando ya iba para la prueba de sonido y no... De la misma manera. Bueno, yo tengo dudas un poco intrínsecas a mí porque yo soy cantautor de hace muchos años. Sigo cantando más de 20 años muchas canciones. La mayoría están inéditas y no... Ni siquiera tengo presencia en Internet. Tengo cuatro vídeos que me han subido prácticamente amigos. Soy muy torpe con la tecnología, tengo que reconocer. Pero bueno, desde que te sigo un poquito que he visto muchos vídeos en Musicaliza y tal y gracias a mi hermano que me lo recomendó. Y bueno, tengo dudas de... Sobre todo del tiempo que voy a tener yo porque tengo otro trabajo aparte para pagar facturas. Y los requisitos tecnológicos que necesitas es un ordenador, imagino, con la tablet, ¿vale? No sé, porque me imagino que no es mejor. Necesito invertir también en tecnología un poquito, no sé, estoy un poco perdido en ese sentido porque la verdad que te digo que sí tendría que aprender mucho de la tecnología para aprender a subir vídeos y hacer estas cosas que soy un... El básico no. O sea, inferior, digamos. Bueno, pues eso es prioritario, no es lo siguiente, pero ya no es por la música, sino por la vida. La vida en sí, al final, o tienes un... O te haces amigo de la tecnología en sí, por llamarle de alguna manera, o vas a estar cada vez más apeado de lo que pasa en la vida. Entonces, para el programa lo que necesitas es una pantalla por la que nos podamos comunicar, porque las sesiones son en Zoom, como ahora, y para que tú puedas estar presente en las sesiones o verlas en diferido si lo consideras, etcétera, etcétera. No necesitas nada más. Ya luego, depende un poco de hacia dónde tú vayas reorientando la carrera, porque en tu caso entras como perfil artista, pero mira, el caso de... Perdón, Evan, colombiano de Cali, entró como artista y salió montando una agencia que hoy en día es una referencia en Colombia. Entonces, este chico salió completamente transformado y a partir de ahí está haciendo carrera desde esa otra perspectiva. ¿Vale? Pero para acceder lo que necesitas es simplemente una pantalla, una pantalla que podría ser hasta el mismo momento. Para que tenga ahora mismo me valdría para pedir los conocimientos. Sí, sí, sí. Claro, si estás aquí conectado, ya está. Con lo que tienes... Me ha costado lo mío conectarme, porque... Bueno, pero ya has atravesado una barrera. Mira, yo he tenido personas que no tenían cuenta en Instagram. El propio Mark Coyle, del que hablaba Oscar, cuando entró en el programa no tenía cuenta en Instagram y lo único que sabe decirme es que él era un baturro en las tecnologías. Estaba completamente invadido por el bendito miedo y por el... Si yo soy artista, yo esto es que no va conmigo. A mí lo que me va es cantar y meterme en un garaje a componer. Bueno, esas semillas que tanto daño están haciendo hoy en día a la artista, ¿no? Creencias que nos han metido de siempre y bueno, hasta que poco a poco se fue mentalizando y hoy día Mark en TikTok, que es donde está trabajando más y mejor, tiene más de 40.000 seguidores. Entonces, ¿él encontró ahí su camino? Bueno, hay muchas opciones, ¿vale? Pero lo importante es estar abierto, abrir la mente, como no pinces fuera de la caja y te encierres y no pides ayuda, será muy complicado ayudarte en ese aspecto. ¿Ok? Ok. Pues vamos a ver, a ver si lo que he visto antes es que en enero acaba el plazo de inscripción, ¿no? Sí. Ahí, mira, Santiago, yo te haría una pregunta como artista y si, y bueno, estamos aquí, a mí me gusta ser sincero. ¿Estás generando ingresos reales? ¿Estás teniendo un retorno real que vaya más allá de tus amigos y de tu familia con lo que estás haciendo a nivel musical? O sea, está trascendiendo, estás, ¿crees, consideras que tu carrera musical está creciendo como debiera? No, hace tiempo que está estancada, gano lo que, cuando me pagan, cuando canto, o con mi guitarra, cuando puedo llevar músicos, si puedo llevar músicos, tengo los que son cosas muy esforadicas. En fin, está estancada ahora mismo, sobre todo, en lo digital tecnológico, que es por eso por lo que me ha interesado todo este curso y conocerte y vivir un poquito a ver en qué medida yo puedo llegar a... Es que esto de lo digital, lo digital no es una opción. Es, ahí, va, te voy a cerrar un poco micro, que hay un pequeño coplo de Santiago, bueno, no es Santiago, creo que es Alberto o Maite, cerraos micro y ahora cuando queráis hablar, a ver, ahora, lo digital no es una opción, es una obligación. O sea, es casi imposible hoy día vivir de la música sin tener visibilidad, casi imposible. O sea, yo cuando he trabajado incluso con artistas importantes y los veo demasiado minados, viciados, alejados de la actualidad, me quito de en medio. Yo ahí, es una guerra para mí casi perdida. O sea, si él tiene predisposición y quiere aprender, a muerte, pero si todavía está con esos fantasmas de que no, que esto lo haga otro por él, no, 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 esto lo tienes que hacer tú, tú tienes que saber y entender de qué va esto. Pero en cualquier perfil de la música, en cualquier perfil de la música, tú tienes que trabajar tu marca personal. La gente te tiene que percibir como algo cuando, como alguien interesante y que cuando necesites algo referente a lo que tú expones, tú aparezcas ahí en esas prioridades. Es que ahí es donde está la cuestión. Yo me encuentro muchos discursos de, bueno, yo soy músico, tengo no sé cuántas canciones, he sacado, a mí eso no me sirve de nada. ¿Esto te está dando de comer? ¿Te está dando la vida que quieres llevar? No, pues algo tienes que hacer. Ahí es donde está la diferencia. Y si tu respuesta es, no es el momento, ahora no tengo dinero, ahora ya, yo tampoco he tenido dinero en muchas cosas que he hecho en la vida y como el foco no lo pongo en no tengo dinero, sino en a ver cómo busco el dinero, pero lo tengo que hacer. Entonces, al final, cuando tú quieres, las barreras que se te plantan se atraviesan, son como paredes de cristal. Pero, ojito, que eso es al final lo que hace que pasen los años, pasen la vida, mires hacia atrás y no se haya conseguido nada. Y la música, o sea, yo tengo una obsesión cada vez mayor por cambiar mucho las cosas porque es uno de los sectores más conservadores que hay en la vida, en el mundo. Es un sector muy, que se quiera agarrar, ya lleguen 20 pandemias, al modelo anterior, a lo que nos, como nos han dicho que esto tiene que ser y nos empecinamos en, a pesar de que vamos a peor, a peor, a peor, a que cuesta más para ganar menos, ahí nos empecinamos en agarrarnos a eso cuando eso ya no es opción, ¿no? Y hasta que no te pegas el batacazo y toca fondo no te das cuenta. Entonces, bueno, yo os invito de la manera que vosotros consideráis a reaccionar, abrir la mente y a entrar en ese proceso de transformación porque hay vida y qué casualidad que muchos y managers que han aplicado han trabajado con una pandemia por delante están generando más ingresos que en toda su carrera anteriormente. Cuando otros managers importantes de corte clásico lo han pasado muy mal y ahora en España que se empiezan otra vez a cancelar algunos conciertos, empiezan las restricciones y no sabemos qué va a pasar otra vez. ¿Vale? Chicos, ¿tenéis alguna duda más? Pero bueno, yo, de verdad, si os queda alguna duda que no os haya podido resolver, os animo a que entréis en ese proceso de selección, que no arriesguéis nada, los 50 euros se reembolsan automáticamente después de esa reunión informal que vas a tener con Luis que es un excelente y manager y tutor del programa y Luis os va a contar y a detallar mucho más. ¿Vale? Y sobre todo os hablará de las facilidades que también os he contado que solamente para vosotros vais a tener la opción de ocho plazos. Vais a poder abordar esto en ocho plazos. Y ahora nos vamos a despedir con la estrategia. Voy a compartir pantalla y os voy a dar una estrategia de las que a mí me gustan espero un segundo porque está aquí creo ahí está. ¿Veis la pantalla en negro, ¿verdad? ¿La estáis viendo? Perfecto. Cerrá el micro que creo que hay uno por ahí. A ver, el objetivo de esta estrategia es y para que veáis lo importante que es en todo el concepto llevar una estrategia a cabo y no improvisar porque hoy en la red hay tres grandes barreras que hay que superar. Cerraos el micro, por favor, que hay alguien que tiene el micro abierto. Cerraos y si luego tenéis alguna pregunta, ahí está, gracias. Entonces, tres barreras. La primera barrera es la de la atención. Tenemos, o sea, si tú eres y manager y trabajas con artistas, ¿cómo haces que ese artista llame la atención de una persona que está saturada en lo siguiente de propuestas musicales? ¿Cómo hace que se fije en ti? Porque si has puesto el foco en crear muy buenas canciones, ahora tienes que poner doblemente el foco en hacer que la gente te otorgue la posibilidad de escuchar tu canción. ¿Esto lo estáis entendiendo? ¿Lo estáis entendiendo? Sí. Vale, perfecto. Espera, un segundo. Entonces, esa es la primera gran barrera, la atención. Una vez que alguien acepta ver ese contenido del artista, llegamos a la segunda barrera y ¡bum! nos estampamos, que es la conexión, el contenido tiene que conectar. Si hemos llamado la atención de esas personas y luego el contenido no llega al nivel mínimo viable, hemos tirado por tierra todo el trabajo anteriormente, hecho de manera eficiente. Entonces, por supuesto, hay que trabajar con buenos contenidos, con buenas canciones, artistas que sean capaces de transmitir con sensaciones, emociones. y luego está la tercera barrera que ahí para muchos es como inalcanzable y es la conversión. O sea, alguien que conoce mi producto, con las que hemos conectado, ¿cómo lo convierto en cliente? Y voy a hablar claro de la palabra cliente porque veo el mundo de la música, un proyecto musical para mí es un negocio, si no piensas en negocio será un hobby, pero yo trabajo con personas que quieran vivir de esto, por lo tanto, personas que quieran trabajar con proyectos serios. Entonces, hay que convertir a esas personas y para que esto se lleve a cabo tú tienes que pensar en un concepto de embudo, ¿no? Es un embudo donde en la parte de arriba entran muchísimas personas que de alguna manera te han conocido. Bajamos un poquito más hacia el embudo y ahí estarían las personas que no solo te han conocido sino que han visto algún contenido tuyo. Luego, un poquito más abajo estarían las personas que no solo han visto un contenido tuyo sino que han conectado con ese contenido porque no todos, los que ven el contenido conectan, ¿vale? Y ahora, de esas personas que han conectado tenemos que convertirlas en personas que compren, por ejemplo, la entrada de un concierto que se conviertan en clientes. Este es el proceso, este es el camino al que hay que ir llevando y hay que trabajar en esa relación de artista y público, ¿ok? Entonces, os voy a explicar una estrategia para poder meter con un artista que caiga en tus manos. 100 personas en un concierto, 100 personas que pague. Yo le llamo a ese tipo de público P1, es la persona, el fan como más cualificado, ¿vale? Así que permití que me ponga gafas y que me va un poquillo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, imagínate que eres y manager de tu propio proyecto o que trabajas para terceros, ¿vale? Pero no han todavía trabajado, no han dado un concierto donde se enfrenten a un ticketing, a un pago propio y, claro, esto genera muchísimo miedo, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas bien. Lo primero es marcar el objetivo, ¿vale? Que en este caso ya lo tenemos, que es vender 100 tickets para un concierto presencial. Concierto o experiencia, me da igual, ¿vale? El segundo paso sería durante tres meses crear contenidos de alto valor. Estos contenidos tres meses antes del concierto. Y aquí tendrías que generar contenidos, por supuesto, cantando. si el artista no conecta con vídeos cantando, vamos mal, de raíz. Evidentemente, debería, para implementar esta estrategia ya hay que tener algo de comunidad, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que impulsar contenidos que estén currados, que sepamos que va a tocar la fibra sensible, etcétera, etcétera. Y este contenido, bueno, pues, también podemos hacer contenidos orientados a la ciudad, que tengan que ver con la ciudad, o por ejemplo, donde se vea al artista cantando en algún rincón conocido de la ciudad, haciendo un dueto con algún artista de esa ciudad. O sea, vamos a intentar llamar la atención, atravesar la primera barrera, como decía antes, del público que reside en la ciudad donde vamos a ofrecer el concierto, ¿vale? Entonces, para atacar más a ese público y para ponerme delante de los ojos de muchas más personas, lo que necesito es activar campañas segmentadas, ¿vale? En las redes sociales que se trabaje, orientadas al público de la ciudad donde ofrezcas el concierto. ¿Me estáis entendiendo hasta aquí? Levantadme así la manita para yo ver. O sea, yo estoy creando contenidos, ¿vale? Y los contenidos de aquí que funcionen bien los voy a promocionar, pero, por ejemplo, si el concierto es en Madrid, le voy a decir a Facebook, a Instagram o a YouTube o a TikTok que solamente ponga este contenido a personas que viven en Madrid, ¿vale? Que me conozcan o públicos similares. O sea, son públicos que no me conocen de nada, pero que se parecen mucho a las personas que están consumiendo mi producto. ¿Ok? Llegados a este punto, os voy a ofrecer dos posibilidades o dos opciones. La primera sería crear un evento premier, digamos, un evento previo online, un evento previo al concierto donde ahí tengamos capacidad para meter a muchas personas y que residan en Madrid, ¿no? Entonces, para que esto funcione, el evento previo no puede ser un concierto online, no tiene sentido, no va a ser lo suficientemente atractivo. Aquí lo que puedes buscar es un mix, una experiencia mix, o sea, identificar qué otras cosas, facetas, vertientes, le atrae a tu público. Si a tu público le gusta el mundo del yoga, pues a lo mejor organiza una sesión, una masterclass de yoga donde tú con un especialista en la materia le vas a ofrecer a tu público algo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que meter al mayor número de personas que vivan en Madrid porque es donde vamos a hacer el concierto y lo que tendríamos que hacer es activar también una campaña para la gente que ha visto todos estos contenidos últimos que hemos subido en los tres meses se apunte la segmentación la voy a apuntar aquí porque si no os vais a liar personas que han visto algún contenido y viven en Madrid Madrid es la ciudad ejemplo que hemos elegido ¿vale? Entonces, tenemos que tratar de meter al mayor número de personas puede ser con act pero también de manera orgánica en ese pre-evento fijaos que lo que estamos haciendo es cultivar una relación porque la gente no te va a comprar de buenas a primeras ¿no? a no ser que pegues un pelotazo ¿no? por así decirlo entonces aquí vamos a meter a un número de personas le ofreces el show y a estas personas tú le tienes que hacer una oferta irresistible del concierto ellos solamente ellos van a tener un tipo de entrada que no tendrán luego los demás cuando la vendas al gran público ¿vale? entonces puede ser el que asistan al ensayo puede ser el que luego estén no sé incluir una cena no sé o sea ahí tenéis que pensar en algo que sea muy poderoso y que ellos vean en esta sesión esto puede ser un evento online por Zoom donde todo el mundo veáis las caras y bueno pues ya hayáis provocado esa conexión como para querer ir al concierto aquí hay otra opción o sea desde este punto número 3 podríamos pasar un segundo que tengo aquí voy a quitar a ver a ver voy a asunto insertar tema vale a ver si es esto no un segundo voy a aquí eso es aquí hay otra opción número 4 que sería un poco más más fácil y es directamente poner publicidad solo a Madrid espero lo voy a poner aquí pero con un concurso o sea igual a la gente que han visto tus vídeos a ver vale entonces aquí puede hacer un concurso donde las personas tengan que responder escribiendo un mensaje mensaje privado directo que se llama ¿no? de esta manera quien se molesta en escribir tu mensaje privado evidentemente está dando un paso más hacia adelante en la relación ¿ok? y ahí tú puedes generar una conversación y ofrecerle si vives en Madrid la opción de un concepto y el porcentaje de conversión si una persona te escribe y vive en esa ciudad y alguien de tu equipo escribe a esa persona dándole las gracias por participar en el concurso e invitándole a Madrid le mandas el enlace para que quieran entrar verás como la conversión es total es un trabajo un poco más de campo ¿vale? pero en esta conversación le ofrecen la posibilidad de conocer al grupo en persona de bueno de vivir esa experiencia única ¿ok? y te saltas estos pasos ¿vale? entonces de lo que hay que tratar es de generar mucho mucha audiencia en los vídeos anteriores para luego poder llevarnos a una parte de ese público o bien a un evento o bien directamente a este concurso a esta campaña donde le vamos a proponer que participen mandándote un mensaje directo ¿ok? Francesco creo que tenías una pregunta no, no Dani quedó levantada la mano cuando vos dijiste que levantes la mano porque entendías ah, vale, vale, vale perdona sí, sí que había visto la mano entonces bueno si queréis echarle una fotillo al gráfico antes de que lo quite antes de despedirnos voy a poner musiquita le podéis echar una foto y yo mientras voy a ver si en el chat hay alguna pregunta que se me haya pasado vale el miedo es el enemigo de todo dice Mónica Luis es increíble por supuesto Mónica el miedo es pero pero ¿sabéis qué pasa? mira yo he trabajado mucho la mentalidad ¿no? porque yo tenía y tengo mis miedos pero cuando me enfrento a un miedo lo único que busco es el camino para superarlo y bueno he tenido que invertir en mentores para reforzar el músculo de aquí de la cabeza y después te das cuenta que el miedo o sea que es una barrera abstracta y que está comprobado que el 95% de esos miedos nunca llega a suceder ¿no? entonces cuando te acostumbras a atravesar esos miedos la mente lo único que piensa es joder cuánto tiempo he perdido por esto ¿por qué no hice esto antes? y le coges cariño al miedo ¿no? yo de hecho comencé a familiarizarme con mis propios mi miedo con Mr. Alien que si alguno de vosotros voy a hacer un poquito de promo todavía no está a la venta pero sí que alguno lo tenéis ya tenéis el libro el libro mío ahí se habla de Mr. Alien ¿no? como yo tengo un monstruito siempre por aquí que debe de estar ¿sabes? con el que juego mucho y lo tengo siempre presente porque el miedo está presente en cada momento y cada etapa de nuestra vida ¿vale? entonces yo tengo mis luchas y mis guerras con el miedo pero no me gana casi nunca porque sé que después de ese miedo hay una tremenda oportunidad hay una luz y que la vida es así que la vida es esto la vida es una montaña rusa donde estamos arriba y que hay que tener fuerzas y mentalidad para cuando bajemos volver a coger impulso y volver a subir ¿ok? bueno chicos pues tampoco quiero distraeros más si tenéis alguna pregunta sobre el programa Manager Evolution y si no de verdad ahí tenéis el enlace en el chat acceder los que no lo habéis hecho al proceso de selección y luego vosotros decidís pero sí que estáis ante una oportunidad más que histórica ante tanto cambio en esta industria para conseguir resultados para conseguir un retorno para ser útil en el mundo que nos apasiona ¿no? en este universo musical y que y que no crean no creer a esa gente que ve que es casi imposible vivir de la música personas que que piensan que la música es una industria bueno que es como un hobby ¿no? donde solo unos cuantos consiguen grandes logros económicos y no económicos y los demás mal viven no es una incerteza por supuesto es casi una realidad pero sí que es cierto que cuando alguien pone el 200% tiene el conocimiento que se necesita hoy para cabalgar en este horizonte tan cambiante los resultados llegan y hay que ser paciente y perseverante a la vez y para el artista hay que tener talento pero también talante ¿vale? hoy en día eso es vital así que de verdad muchísimas gracias queridos os espero en alguno de nuestros encuentros de nuestros foros Raúl ¿tenías una pregunta? abre abre micro ábrete micro no no te ¿ahora? ahora sí Raúl ¿me escuchas ahora? sí vale no preguntas quizás alguna sugerencia que he estado pensando te lo puedo sugerir pero bueno es tu programa y tu historia yo tengo la mía y aquí cada uno sabe sus cosas sí he estado pensando porque por una parte he visto que tienes beatmakers o productores de música en tus y por otra parte tienes y managers entonces he estado pensando ¿por qué no juntar? ¿productores de música que yo tengo ¿dónde? yo no tengo productores seguidores me refiero ah vale 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 me refiero el seguidor es tuyo sí sí entonces tienen seguidores en tus programas de beatmakers y por otro lado tienes seguidores y managers o que quieran ser y managers entonces esos y managers necesitan a esos beatmakers entiéndelo y viceversa entiendo lo que te quiero decir o sea haría falta como una conexión ahí pero eso eso es tu cosa sí bueno yo ahora el foco está en educar y preparar a e-managers que entre otras cosas puedan dar servicios a los productores como tú dices pero también al artista a compañías discográficas a compañías de manager y ya el e-manager que elija ¿sabes? pero sí sí no te falta razón y es interesante es una idea sí yo soy productor yo es que soy productor de música pero tengo tantas facetas y tantas cosas claro quería dejarlo ahí quería dejarlo ahí muchas gracias claro por aportar bueno chicos pues nada muchas gracias espero recuperarme pronto perdonadme esta voz de constipado y cuidaos con el virus cuidaos con todo lo que tenemos fuera pero no dejéis nunca de creer que esto esto pasará y tenéis que estar ahí adelantado a todo lo que bueno pues estamos viviendo ¿vale? que sirva para descubrir cosas nuevas lo dicho gracias por todo chicos abrazos y besos chao